hola saludos a todos una frase del personaje de esta entrevista justifica el por qué este vídeo no es de carácter religioso sino de interés general y que en ningún momento busca atacar creencias religiosas sino las bases en que se sostiene el poder mundial que casualmente coinciden con aspectos religiosos según este personaje que a continuación abordamos y esta frase que lo justifica afirma que ellos deben sostener la existencia de dios en la biblia porque en eso se basa todo el sistema de poder que han construido este vídeo es muchas cosas incluso ayuda al poder actual a demoler las actuales creencias en una entrevista concedida al programa cambiadores del juego de sarah westall y subtitulada por el canal andrea alerta los cuales dejamos enlaces en la descripción del vídeo mauro biglino que es un conocedor experto del hebreo afirma que la biblia nos cuenta una historia totalmente diferente de la relatada en la teología y que él sólo cuenta lo que leyó así es que nadie le contó lo que está ocurriendo sino que cuenta lo que traduce y todos los más altos sacerdotes poderosos de la iglesia saben perfectamente lo que este señor va a contar porque este tipo de cosas tarde o temprano deben ser contadas mucha gente le agradece dice mauro biglino al conocer la verdad y están muy felices de saber esta verdad según biglino trabajó para la la casa editorial san paolo la más importante editorial en italia de la italia católica contratado por los por el entorno del vaticano su rol fue traducir la biblia judía para el vaticano de la versión más herética que es aquella mayormente aceptada y difundida por tanto por los judíos como los cristianos y que ellos publicaron testamento del viejo testamento con su traducción según biblino la biblia habla de un individuo que se llama ya ve que es un miembro de un grupo que la biblia llama el ojín y que no son dios son individuos encarnados que comen beben caminan deben descansar trabajan y cuando la biblia habla de ya ve ese es el hombre que se ocupa de la gente de israel es una historia muy concreta que no tiene nada que ver con la idea del dios espiritual trascendental omnipotente según miglino esta persona está está esto 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 este ya ve y estos el ojín eran otra raza y a la pregunta de por qué no entró todo este tema en la versión traducida biglino afirma que la biblia está utilizada por la teología para construir y sustituir y sostener la idea del dios que la etología ha elaborado afirma biglino que tiene que usar mucho el diccionario donde está escrito claramente el significado de muchas palabras y sobre todo tiene que ser muy cuidadoso con el contexto de la historia de lo que está escrito porque este contexto dice que los el ojín eran individuos encarnados el contexto dice que ya ve no era omnipotente era uno de los débiles dentro del grupo y en la biblia se dice el hombre de sus colegas el ojín rivales los nombres contra los que él combatió porque por ejemplo el término el ojín nadie en el mundo sabe con certeza cómo debe ser traducido a la pregunta de si piensa del vaticano que este señor esté hablando de estos por qué está hablando estos temas ahora y si ha tenido algún contacto con ellos alguien le ha dicho claramente que se detenga biglino afirma que no que no le han dicho que se detenga porque esta clase de cosas tarde o temprano deben ser contadas que piensa que para ellos es muy útil que alguien cuente claramente estas cosas se le dijo que hay gente de alto nivel en la iglesia que está secretamente queriendo que salga y que promueva esta historia que ellos están de acuerdo con que haga lo que está haciendo según biglino la biblia no habla de la creación no está la palabra dios como lo entendíamos nosotros y la razón del verbo crear de la nada no existe en la biblia existe la historia del hecho de que los el ojín hicieron sobre la tierra pero no tiene nada que ver con la creación del universo la biblia se ocupa solo de la historia de un pueblo que es el pueblo de israel según mauro biglino adán y eva no son los progenitores de la humanidad son los maestros de una raza especial de un grupo étnico especial que adán y eva fueron hechos por los el ojín con ingeniería genética para ponerlos a trabajar en sus centros y en sus laboratorios entonces esta gente en particular adán y eva tienen una cantidad particular de componentes de la genética el ojín y para adán y eva nosotros entendemos un grupo de hombres y un grupo de mujeres y la biblia dice claramente que adán no fue hecho en el paraíso terrestre sino que fue hecho en otro lugar y ellos lo pusieron allí y esto lo dice claramente la biblia según biglino no necesita ninguna interpretación y es una historia que ellos nos hicieron que nos crearon a la pregunta de dónde vino eva y si fue adán creado primero biglino afirma que adán es un producto particularmente puro desde el punto de vista genético que los el ojín recibieron del homo sapiens que se puede saber que el homo sapiens es uno de los productos y eva fue obtenida a través de un proceso de clonación usando las células de adán según biglino ya estaba hecha la versión femenina de ese grupo étnico de los adamitas fue una producción específica para aquel grupo porque cuando caín mató a abel y fue desechado les dice si me echan de acá cualquiera podría matarme y eso significa que fuera de ese grupo de gente había más gente y caín encuentra esposas y ciudades de pueblos construidos y eso significa que estas ciudades fueron construidas para habitantes que vivían ahí entonces debemos distinguir muy bien que el grupo de los adamitas era un grupo especial sobre todo los demás y por lo tanto había más gente en el planeta según biglino Adán y Eva tenían una parte mayor de ADN de los elogín por el hecho de que vivían mucho más que el resto de la gente que a partir del grupo adamita y el humano moderno no hay más diferencia y el patrimonio genético de los elogín era muy similar al de los adamitas de hecho en el capítulo del Génesis se dice que el macho elogín se une con la hembra adamita produciendo hijos a la pregunta de si decía algo sobre quien creó el resto de los humanos sobre la tierra biglino afirma que siempre los elogín que los elogín necesitaban una raza de trabajadores así que comenzaron a hacer sus experimentos en Homo erectus y Homo habilis hasta que alcanzaron la producción del Homo sapiens al interior del Homo sapiens los adamitas son un grupo muy especial y algunos de los judíos dicen que son descendientes directos de los adamitas a la pregunta de que ocurrió con el diluvio biglino afirma que el diluvio de Noé es relatado en el mundo en al menos en historias y en muchas historias y el diluvio de la Biblia es la copia del relato del diluvio en la narración escrita por los sumerios así que también la historia del diluvio de Noé la Biblia es uno de los libros que cuentan la historia del diluvio y en estos últimos años el descubrimiento arqueológico hecho en Oriente han traído la luz en la costa de Japón y las costas de la India que algunas ciudades se sumergieron bajo el agua piensa que el diluvio se dio como un evento natural pero hay un problema el relato del diluvio de la Biblia como lo dijo algún rabino hay una historia contada de un aluvión local causado por los elogín que abrieron las compuertas de un dique para dejar morir a todos los que estaban en lo bajo y que era una raza mixta fruto de la unión de los cinco mujeres de la tierra que se cruzaron sigue hablando Biglino que el pecado original no existe en la Biblia el grupo de los adamitas es expulsado solo porque han comenzado a reproducirse y esto no debía pasar así que esta es la razón principal por la que son expulsados porque ya no eran más controlables a la pregunta de si ellos nos ven como por encima de los animales y son increíblemente más inteligentes que nosotros se refiere a los elogín piensa Biglino que ahora sí en ese tiempo no y piensa que ahora somos peligrosos para ellos porque hemos escapado del control desde el punto de vista de la inteligencia y desde el punto de vista numérico la pregunta de quién cree que escribió la Biblia y si fue escrita desde la perspectiva de algunos seres o desde la perspectiva de los elogín Biglino afirma que la Biblia fue escrita desde la perspectiva del pueblo de Israel aquel pueblo grabó la memoria de sus orígenes no querían que estas memorias desaparecieran ellos trataron de presentar a los elogín como los más importantes y los han presentado a través de este libro como el pueblo elegido pero toda la gente de la época así como los elogín y todo el pueblo deja el relato de la memoria de su relación con cada uno de estos elogín también en la Biblia se dice que los hombres de otros elogín por ejemplo se dice que el elogín Mojavit era Camos y Mojavit era primo de la gente de Israel entonces el mismo Amoniti era primo de la gente de Israel y su elogín se llamaba Milkón y ambos Milkón y Camos pelearon contra Yahvé para controlar el territorio era una lucha continua en la familia por tanto Yahvé era uno de muchos y era uno de los que se preocupaba del pueblo de Israel a Yahvé no le interesaba la humanidad porque no era Dios a la pregunta de por qué estuvieron creando Viglín afirma que para que trabajáramos para ellos y que esto lo dice el relato de Medio Oriente porque la categoría más baja de los elogín eran obligados a trabajar en la minería y se había revelado y ahora en esa rebelión el comandante de los elogín dijo que debemos encontrar a alguien para que trabaje para nosotros a la pregunta de si está todo esto escrito en la Biblia que Viglín tradujo si todo este material está ahí Viglín afirma que no ahora lo que ha contado este relato de Medio Oriente en la Biblia se habla de la clonación a la pregunta de ¿cree usted que el Vaticano tiene mucho más documentos que nos pintarían esta historia para que la entendamos? Viglín afirma que el Vaticano seguramente posea muchos documentos relativos a la historia de la humanidad porque el Vaticano no tira nada porque la gente que tiene conocimiento controla el poder a la pregunta de si los elogín son buenos o se preocupan o no se preocupan de la raza humana Viglín afirma que al interior del grupo de los elogín existen las mismas diferencias entre nosotros Yahvé era un militar y hacía solo eso en la Biblia hebrea lo dice bien claro que significa hombre de guerra entonces a partir de la Biblia tenemos el relato de él pero desde los relatos de otra gente tenemos el testimonio que existen algunos de los inki amaban la música el arte la cultura la literatura etcétera le preguntan si la gente podría obtener copias de este libro original y ver que las traducciones son reales Viglín afirma que sí que es la Biblia estutgarencia y que está accesible a todo el mundo a la pregunta de que quiénes eran los ángeles afirma que eran la clase militar inferior en el interior del grupo de los elogín que eran aquellos que portaban las órdenes eran los guardianes que controlaban bien esto es lo un poco lo más relevante que hemos extraído de esta entrevista que le invitamos a ver en su totalidad en el el canal de Andrea Alerta y llegados a este punto conviene aclarar por mi parte ciertos aspectos la gran pregunta es ¿alguien se cree que todo un Vaticano todo un imperio romano que lleva manejando el mundo desde hace dos mil años va a permitir que la base en que se sustenta la iglesia católica el cristianismo y el judaísmo se comiencen a tambalear porque contrata a un gran experto que luego le permite editar sus libros a través de su propia editorial ¿alguien se cree que este verso suerto puede andar por ahí tal cual dando conferencias y divulgando todo este tema o sería más preciso pensar que la curia vaticana sabe muy bien el texto escrito en esos en esa versión masorética a la perfección y que ha buscado a un vocero para divulgar lo que ellos directamente por supuesto no van a hacer ¿verdad? que es lo más razonable vendrá gente diciendo que estos son los judíos que han se han infiltrado en el vaticano lo cual no es cierto del todo sino una verdad media pero es que el dios judío también cae vendrán los cristianos y los católicos hablando de que esta traducción es errónea pero no es así el texto hebreo ahí está para consulta de cualquier experto y ya Viglino ha recibido sus réplicas de las cuales ha salido por lo pronto airoso entonces en que contexto debemos enclavar todo esto yo pienso que es una maniobra más del imperio romano para demoler el sistema que le ha servido durante 2000 años para enfocarnos hacia las nuevas creencias porque si se fijan hay dos conceptos que se siguen sosteniendo el principal el concepto Dios porque Viglino se desmarca y habla de que no entra a valorar esos términos sino lo escrito en esta en esta Biblia entonces tenemos el concepto Dios como una nueva base de las futuras creencias y en referencia a Jesús o a Jesucristo si buscan información sobre Mauro Viglino encontrarán que se basa sus creencias en cuanto al personaje en las en los estudios de un jesuita del cual ya hablaremos más adelante entonces a lo que iba esto no es casual están creando nueva nueva una nueva religión una nueva base de todas las creencias de este nuevo milenio de la nueva agenda para el desarrollo será el acceso efectivo práctico e inmediato para todos a los bienes materiales y espirituales indispensables y están demoliendo su propio sistema y Mauro Viglino es el vocero pero insisto esto no quiere decir que lo escrito en esos textos más heréticos no sea real es real es decir el invento de estos dos mil años está llegando a su fin y este es el papel de Mauro Viglino en fin les invito a ver la entrevista y estemos atentos a estos increíbles tiempos que estamos viviendo y no nos dejemos engañar una vez más pues bien amigos debo recalcar mi respeto por todas las creencias no entro a valorar este tema insisto entro a valorar tal cual habla Viglino de que estos conceptos se sostienen para mantener el sistema y por tanto como ciudadano del mundo estoy en mi perfecto derecho de ponerlo en cuestión pues nada amigos hasta pronto saludos a todos